Dardo Alonso, de Federación Agraria. ¿Cómo estás, Dardo? Buenas tardes, un saludo a ustedes y a todos los bienes. Dardo es uno de los directores que tiene Federación Agraria a nivel nacional, además de obviamente su desempeño aquí en la ciudad de Tandil, con el inefable... Luis García. A Luis lo tenemos... hace rato que no lo invitamos a Luis. Sí. Luis se enoja más, Luis se... Igual. Es más combativo. Es temperamental, sí señor. Es más sanguíneo. Pero hacen un gran trabajo juntos. Un gran dúo. Sí, realmente. ¿Por qué? Hay otra gente atrás también. Claro, hay mucha gente. Hay componentes femeninos que gracias a Dios en nuestra entidad se caracteriza desde hace mucho tiempo. Muy luchadoras. Muy luchadoras, muy preparadas y muy gestionadoras. Qué bueno. ¿Cómo ha también la mujer en el campo, cómo ha sabido encontrar su lugar? Y en muchos casos son propias mujeres las que tienen que llevar un emprendimiento adelante, sobre todo la Federación Agraria, que no son extensiones tan grandes. Sí, mucha agricultura familiar. Y también recordar en la época de los grandes remates de campo, dentro de la cuna de la Federación Agraria había lo que se llamaba mujeres en lucha. Sí señor. Las mujeres impedían los remates judiciales y venían a rematar el campo. Los hombres lamentablemente bajaban la guardia y decían, bueno, ya hasta acá llegamos, está bien, no quieren luchar más. Y ese núcleo de mujeres lograron frenar y fueron un hito. Es más, yo hace poco tiempo estuve en Rosario y estuve con una de ellas. Inclusive fueron invitadas y fueron hasta Alemania para, de alguna manera, comentar allá en Europa lo que fue la gesta cuando en su momento el campo estuvo muy mal y había muchas ejecuciones de campo. Sí, sí. Qué bueno destacarlo y recordarlo esto. Sí, por supuesto. Y recordarlo. Bueno, cómo está, vamos a la pregunta general y después hacemos algo más en particular. Panorama actual. Campo, Federación Agraria, reiteramos, no son grandes extensiones, no hay que emparejar que no es loma, dice la gente del campo, porque no toda la gente que se dedica al campo tiene la misma cantidad de campo. Y en este sentido, bueno, Federación Agraria agrupa en general a pequeños productores, medianos, algunos. Sí, como decimos nosotros, no todos somos los mismos. Claro. Lamentablemente el panorama no es el mejor. Estamos desfinanciados, prácticamente no sé cómo van a ser los productores para volver a hacer esta campaña agrícola, porque no hay financiamiento, los bancos oficiales prácticamente absorben los depósitos y se los aspira el Estado Nacional, así que si no fuera por cooperativas o algunos acopiadores, no sé, sería muy difícil poder volver a sembrar. Estadísticamente, hasta el último censo habían desaparecido 40.000 productores, y yo calculo que en este año otros 10.000 más ya están desapareciendo. ¿Cómo tomaron las declaraciones de Fernández que dijo que iba a aumentar las retenciones al campo? No hay demasiadas precisiones. Él hablaba de algunas retenciones, sobre todo en la soja, pero en rigor de verdad, ninguno ha dado demasiadas precisiones con respecto a la cual va a ser su política agropecuaria. Sí, Fernández lo que dijo, que habrá segmentación, que el pequeño y mediano productor, como ya lo hizo en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner, que en el caso particular de Tandil hubo más de 400 beneficiarios con devolución de retenciones, de los cuales la Federación Agraria éramos 5 o 6, nada más. Y ellos van a volver, o de acuerdo a las charlas que tuvimos con Kicillof, ellos quieren volver a... si hay retenciones, la idea es no tener retenciones, pero si se vuelven a aplicar retenciones básicamente en soja, sería segmentada. Así que el pequeño y mediano va a tener una devolución... Claro, porque Kicillof dijo una cosa, pero Fernández dijo otra. Bueno, de acuerdo a la versión de Kicillof, era la de volver a la segmentación de... Que él fue quien la aplicó, él tiene experiencia en eso. Sí, sí, claro. Se hicieron recordar cuando estuvieron... No, no hizo falta. No hizo falta. Estuvimos dos horas acá en Tandil. Sí, me acuerdo, sí. Un debate con mucha gente, productores, integrantes de la cooperativa. Después estuvimos en Pergamino también con él y con Marco Di Palma, y con gente del Movimiento Cooperativo, que es Agricultores Federados Argentinos, que es una cooperativa de primer grado que nuclea 15.000 productores. Y bueno, la semana pasada estuvo Marco Di Palma visitándonos en la filial. Así que... ¿Vino a la provincia? No, no sé en qué vino. Pero bueno, quizá la gente tiene una idea equivocada de él. Se cree que es medio loquito, pero no es tal. ¿Qué sensación les dio? Bueno, sus acciones no lo ayudan mucho. Bueno, guarda que por ahí tenemos mucha idea de Canal Volver. Estamos hablando de mucho tiempo atrás. Hoy, él tiene una realidad. El suegro tiene 1.500 hectáreas y el cuñado tiene 150. Así que conoce perfectamente la realidad de uno, de la problemática de un productor grande y hasta de uno chico y mediano. Es decir, es un poco lo que hablábamos hoy. Dardo, ahora en el próximo bloque seguimos hablando. ¿Qué va a ser el campo después de las elecciones? Hay una perspectiva, bueno, se dice más o menos que quien gana, quien no gana. Algunos tienen expectativas de que la cosa se puede revertir. El campo, ¿qué piensa al respecto? Teniendo en cuenta además la experiencia que tuvo el campo con el sector que en principio las encuestas dicen que va a ganar. ¿O tampoco le fue bien con este gobierno? Exactamente. Es decir, hay prejuicios y hay elementos para no aceptar la política agropecuaria aplicada en aquel momento. En las reuniones que tuvimos con Kicillof dijeron que se equivocaron y para ellos el campo no es el enemigo. Y les digo otra infidencia, que lo dijo Kicillof. Kicillof, cuando estaba Lustó, iba a aplicar la resolución 125, le preguntaron, ¿vos estuviste hablando con todas las entidades, estos tantos conversados? Sí, sí, ningún problema. Bueno, evidentemente creo que no les fue tan bien la resolución y bueno. Pero bueno, lamentablemente tenemos que confiar en algo. Los otros días, hablando de confiar, escuchaba un productor, que él hablaba en primera persona y decía, muchos de los productores no hemos vendido la cosecha, la tenemos guardada, porque estamos esperando después de las elecciones que según dicen el dólar, según algunos economistas, podría dispararse, entonces están guardando. Por eso la Argentina está a céfala de dólares por toda esta cosecha que se guarda, digamos, la gente del campo, porque bueno, también hace su negocio y no quiere perder, obviamente, pero lo acusaban como de especulativo. Creo que el productor, el único residuo que tiene es el cereal que tiene, en su acopio o en la bolsa. Pero cuidado, el gobierno anterior, había una resolución a los exportadores que le decía que las divisas había que liquidar a los 180 días. Esta gestión, en noviembre, diciembre del 2017, le dijo a los exportadores que podían liquidar a 10 años. Ese desfasaje de falta de divisa significó de que los exportadores, no los productores. El que se la puede aguantar, el que se la puede aguantar, la tiene guardada. Conclusión, después de las PASO, se cuenta, Nielsen, uno de los economistas más importantes que tiene Fernández, se reúne con la CUNSA y le dice, muchachos, aprestalo para que te liquiden divisas. Y yo, caramba, la semana empezaban a liquidar divisas. Digamos todas las cosas que tenemos que decir. Y no creo que los exportadores hayan liquidado todas las divisas que tendrían que haber liquidado. Y le hago otra experiencia. Estamos prácticamente con un default, de alguna manera, desde hace un año. Cuando se reimplantan las retenciones, gente del Ministerio de Agroindustria sabía que se iban a poner la industria. Ese viernes, las boliaginosas y los exportadores anotaron exportaciones sin pagar retenciones. ¿Sabes cuánto perdió el Estado en esa jodita, digamos? 2.000 millones de pesos, que las tenemos que pagar todos nosotros. Sí, sí, parece que es todo al revés. Este año, cuando el trigo se pensaba que iban a poner retenciones en enero, anotaron exportaciones para entregar en diciembre sin retenciones. Es decir, acá hay muchos que somos lentos y hay otros que somos demasiado rápidos. Exactamente. Dicen acá, dice Vivi, ese productor que especula con la venta de cosechas seguro que no es socio de Federación Agraria. Dice, nuestros socios apenas pueden sembrar. Abrazo Ceci, Claudio y Dardo. Eso, Vivi. Y es cierto esto que decía Dardo en el final del bloque anterior, ¿no? Una cosa es... Por eso hago la diferencia, perdón Claudio, porque salió todo este tema la semana pasada, salió todo este tema que vos dijiste, salió por todos lados. Y la gente cree que todos tienen sus acopios guardados. Y una cosa, perdón, ahora cerramos todo. Una cosa es, lo que decía Dardo, o lo que dice Ceci, los que pueden tener acopio en su campo de cereales, que además uno se pregunta, caramba, ¿no es legítimo? Digo, así como unos ahorran en dólares. Un productor agropecuario no puede ahorrar en soja para ir pagando mes a mes los gastos que tiene? Pregunto, a modo de pregunta. Pero la otra es lo que decía Dardo, es que en realidad la mayoría de ese cereal no están en los campos, lo tienen los exportadores y que van especulando, y que no es, a ver, no es el productor agropecuario, son los exportadores, ¿está claro? Son cosas diferentes. Lamentablemente, hay algunas firmas cerealeras, sobre todo de la provincia de Santa Fe, que han hecho un desastre, ¿qué pasa? Dan condiciones mucho mejores que las cooperativas, o algún acopio tradicional, mejores comisiones, menos flete, entregan el cereal, y hoy se están encontrando con... No les pueden pagar, no los pueden encontrar, y estamos hablando de cifras millonarias. Y la cosecha, es la forma de financiamiento que tiene el productor que puede guardar la cosecha. Muchos de los pequeños, por ahí la tienen que malvender o vender anticipadamente para poder sembrar. Y bueno, si algo le sobra, la guarda para financiarse durante todo el año. Correcto. Sin dudas. Por eso está bueno hacer la diferencia, ¿no? Un productor de 200 hectáreas... No puede guardar nada. No puede guardar nada, no puede tener un empleado en blanco. Estamos hablando en condiciones normales, con una buena cosecha. Hoy un productor que tenga 200 hectáreas, puede sacar un ingreso similar al de un empleado de comercio, teniendo un capital millonario en dólares. Por eso, en esto creo que tiene mucho que ver el marketing periodístico, en el cual creo que el campo ha sido muy vilipendiado, muy manoseado, y muy acusado como acaparador, como especulativo. Pero volviendo a lo que estamos hablando... Porque se habla siempre en general, y no se habla de particularidades. Exactamente. Te leo un mensaje acá, que va a ser un disparador para que, bueno, digas lo que tengas que decir. No, pero está bueno porque viene con nombre y apellido. Es Miguel Jauregui quien escribe. Dice, quisiera tener un debate con Dardo, diciendo en mucho... Dice, y dije, que deje el partidismo de lado. No sé vos si sos de algún partido. Dice, y hay que usar el ingenio para producir y no usar los bancos. Yo trabajé y era propietario. Me fundió Menem. Las cooperativas sirven para algunas cosas y para otras no. Dice Miguel Jauregui. Pregunto, ¿cuánto cobran por mes los gremialistas para defender a medias? Dipalma que dé el ejemplo primero con los juicios que tiene y después vemos. Cuando las cooperativas se funden, las pagamos todos. Bueno, está medio complicado para leer, pero se entiende más o menos un poco lo que quiere decir. Sí, lo conozco a Miguel. Si quiere debatir, no tengo ningún problema. Nadie, somos los dueños de la verdad. No soy partidismo. Yo pertenezco a un gremio. Y si él no está enterado, nosotros tuvimos la primera reunión, la tuvimos con Marco Nicolini. Después tuvimos con Iparraguirre. Después el Topo Rodríguez lanzó su campaña desde la filial nuestra. Y después salió la oportunidad de recibir a Kicilló, del cual tuvimos dos horas. Y después pedimos entrevistas por dos o tres canales distintos cuando visitó la gobernadora Vidal Tandil. Y no tuvimos respuesta. Nosotros somos una entidad gremial plural. Hay distintos pensamientos políticos. Y yo no vengo a hacer campaña. Nunca lo hice. Por decir que recibieron a todos. Por supuesto. Algunos nos atendieron bien con nuestra propuesta y crítica y otros no. Y les digo más. Con esta gestión, inclusive con Gonzalo Santa Marina, hemos hecho gestiones y hemos logrado una aplicación que se llama Cosecha Segura. para gestionar de que todos los camiones puedan llegar a puerto porque en algún momento hubo sindicatos de camioneros que impidían que llegara. Entonces, nosotros gestionamos con todo. Es más, las mismas propuestas que hicimos en la época de Scioli se las hicimos al Ministro Sarkis. Sobre todo nosotros tenemos una idea de que se podría aplacar tranquilamente que es el tema de las cargas sociales. Hay un programa que está vigente en 8 o 10 provincias del país por el cual uno paga las cargas sociales. Cuando uno vende cosecha o producción, se da un porcentaje y con eso se aplica en 8 o 10 provincias del país. No hay que hacer ninguna reforma laboral, ninguna ley nueva. O sea que las cargas sociales, en lugar de pagarse mes a mes, se pagan con la cosecha. Con la cosecha. Esto se lo hicimos llegar a Sarkis. Sarkis nos contactó con el Ministro de Trabajo que en ese fin de semana venía a jugar un partido de rugby a Tandil. Y nos dijo si lo podíamos recibir con todo gusto. Bueno, de hecho, como entidad creo que hasta es una obligación juntarse con todos los candidatos para conocer, en caso de que gane uno u otro, conocer cómo van a estar parados como institución. Pero por supuesto tenemos diálogo con todo y con la verdad se dice las críticas y las propuestas. Bueno, lamentablemente nunca nos recibieron y bueno, esporádicamente con Gonzalo nos dijo que en una visita que había tenido productores de hortícolas de Mar del Plata, le había resurgido la idea o el planteo que tiene la Federación Agraria. Es decir, pasa con la yerba mate, pasa con el algodón, pasan algunos, inclusive con el chaco, se le pone un porcentaje a la venta de hacienda y de grano y con eso, es decir, fíjense, esto no es ninguna locuración mía. No es ningún invento, digamos. Esto es una cosa que ya existe en el país. ¿Qué le permitiría? Que la plata, una persona que tenga un productor papero, que tenga que pagar 100.000 pesos de cargas sociales por mes, esa plata la puede derivar a la producción y pagar combustible, fertilizante y otras cosas. Y entonces cuando llegue a la cosecha en cuatro meses, póngale, hoy todos los camiones tienen que viajar con un cot. Entonces, si el Estado, con tanta gente que tiene, no puede custodiar o controlar eso, no es un problema nuestro. Pero acá hay muchas cosas que creo que con un poco el sentido común se podrían solucionar. Dardo, te agradecemos mucho, como siempre, venir a contarnos la situación, a debatir. Y está bueno este intercambio de ideas de los televidentes. Un poco también les quiero comentar, bueno, si bien uno tiene palia, pero tenemos gestiones en Tandil de cosas que andan perfectamente bien. Quienes visitó Espotán vieron lo que era la cooperativa vial, todo el mundo en la provincia. Ejemplo para toda la provincia y para el país. En seguridad se han hecho cosas que se podían hacer muchas más si tuviéramos un mejor sistema de coparticipación como lo tiene la cooperativa vial. Pero bueno, eso puede ser motivo de charla. De una próxima charla, ¿no? Una coparticipación, claro, porque hay un dinero directo que aportan los productores que va a la cooperativa vial. Lo que plantean es que lo mismo ocurra, digamos, lo que se paga de seguridad en el campo, vaya para el campo directamente y no al pozo común. Concretamente. ¿Pero eso hace cuántos años que viene pidiéndolo, Dardo? Desde que arrancó la tasa de seguridad. Desde que arrancó la tasa de seguridad. Nos están dando 140.000 pesos. En este momento tenemos dos camionetas rotas y una que hay que hacerle el embrague. ¿Cómo 140.000 pesos? Sí, 140.000 pesos. ¿Para seguridad en el campo? Por mes. ¿Pero a quién se lo dan? A Funtala, que es la que gerencia el mantenimiento de las camionetas. De las patrullas rurales. De las patrullas rurales. Bien. Bueno, motivo de esta charla. Estuvimos hablando muchas veces del famoso dron, pero si tuviéramos el manejo con un sistema similar al de la cooperativa vial, realmente la seguridad sería... ¿Y tenés el número de cuánto paga el campo en tasa de seguridad, no? Más de 10 millones de pesos anuales, que ya los cobraron, y no nos han dado hasta... En lo que va al año no creo que nos hayan dado un millón y medio. Pero bueno, están por meter 6 millones en una explicación de alerta a Tandí. Alerta a Tandí. Pero bueno. Bueno, la seguimos. Seguiremos. Está bueno que venga a decir, porque hay que enterarse de todo. Gracias, Dardo. Gracias.